Muy buenas tetanes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como veréis tengo aquí que ya me ha llegado el nuevo Garmin Enduro 3 Bien, pues esta es la caja que encontramos con el Garmin Enduro 3 de 51 milímetros y bueno, tenemos aquí una caja con un pequeño relieve del reloj muy sencillita la caja, como veis no ocupa mucho, no es muy grande y retiramos así, aquí tenemos la inscripción de Garmin y encontramos que es un cartón así como bastante duro como veréis no ha abierto el reloj, para que sepáis que un reloj viene nuevo completamente precintado fijaros que tenemos aquí un precinto de seguridad, lo cual pues, oye, nos ayuda a saber que somos nosotros los que vamos a abrir el dispositivo como veréis el mío está completamente cerrado y lo abro aquí con todos vosotros para abrirlo, quitamos esto y ya tendríamos el reloj abierto encontramos el reloj perfectamente colocado en su interior, vamos a sacarlo y bueno, tenemos aquí un cartoncito para sujetar lo que es la banda y tenemos aquí un protector y es lo que sería el reloj así vamos a ver qué más lleva y luego lo vemos en detalle aquí encontramos en un lateral el cargador que en esta ocasión es sigue siendo el típico de cuatro pines y USB-C y en el otro lado encontramos manual de instrucciones y algunas recomendaciones rápidas de uso y el libro típico de garantía en cuanto a lo que es el dispositivo bueno, pues fijaros aquí, lo podéis ver es muy bonito se siente muy, muy, muy ligero ahí veis la inscripción de Garmin Enduro 3 encontramos los típicos cinco botones tres en un lateral y otros dos en este otro lateral y este de aquí pues con un elemento así como verde dorado muy, muy chulo viene con una cinta de velcro 26 milímetros con el típico pasador simplemente y como veréis para poder quitarla del otro lado habría que abrirla o sea, no tiene no tiene un quick release sino que se abre de los dos lados y simplemente se pasa si queréis hacer la instalación de otra cinta con quick release directamente cogería sobre los propios los propios pasadores el reloj es muy, 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 muy ligero la verdad que se nota el peso vamos es muy ligero ya veremos cuando hagamos todas las características sobre él toda la review y demás y fijaros pues eso este es la versión zafiro titanio 100 metros de resistencia y 51 milímetros y solar es pantalla transflectiva esto no es AMOLED y yo creo que dentro de los dispositivos de la familia de Garmin ahora mismo quien busque un reloj para montaña es de los productos más acertados por parte de Garmin bueno sale aquí una especie de animación Enduro 3 cargando mapas tenemos aquí que es fijaros pantalla pantalla táctil además cuando movemos notamos también la vibración como nos va ahí se da en inglés es echarle para atrás vamos a poner en español si no lo liamos vincular el teléfono para actividad funciones de conectividad vale le voy a decir ahora mismo que no quiero vincularlo con el teléfono luego lo haré más adelante podemos hacerlo desde configuración conectividad vincular teléfono vale mira esto es una cosa que me gusta mucho que de la nueva interfaz en el que podemos ajustar el tamaño del texto que prefiramos vale fijaros simplemente deslizando vamos a poder pues eso ajustar el texto y esto se agradece muchísimo para la gente que ya no nos vemos de lejos o de cerca pues la verdad que bastante bastante guay vamos a dejarlo ahí a mitad más o menos ok tipo de unidades métricas ok está pensando vale sexo nuestro año de nacimiento y bueno y esto sería un poquito la pantalla del reloj para que veáis pues eso como se ve la verdad que este tiene 36 días de autonomía me está marcando ahora mismo y bueno ya exploraremos con él vamos a empezar a utilizarlo no es muy muy no es un reloj muy grueso y tiene unos acabados realmente realmente buenos prácticamente no hay bisel como veréis ha desaparecido por completo es todo pantalla hasta los extremos y está muy muy bien eso está muy bien aquí tenemos el barómetro aquí tenemos el sensor de pulso con sus características principales para colocarnos el reloj simplemente si lo hacemos así lo pondremos en la muñeca y ajustaremos el verbo y este es el aspecto que queda la verdad que se ve grandote se ve muy 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 grande en la muñeca puesto no sé qué os parece cómo se ve bueno titanes pues hasta aquí lo que ha sido el unboxing de este carmin enduro 3 un dispositivo pues que se ve muy bien con unos acabados realmente espectaculares versión de zafiro titanio la verdad que se siente muy grande en la muñeca puesto ahora que me lo estoy viendo muy muy grande esa sensación de haber reducido tanto el bisel lo que es la parte del titanio del bisel y ver tanta pantalla puesto en la muñeca se ve realmente enorme pensar que es la versión de 51 milímetros y yo tengo una muñeca pequeña pero respecto al peso con la cinta de velcro es muy cómodo se siente la verdad que se siente muy muy bien el reloj nada lo voy a dejar puesto vamos a empezar a entrenar con él vamos a probarlo y lo que os he comentado si queréis que hagamos alguna comparativa que veamos cositas respecto a otros dispositivos que sabéis que manejo me lo dejáis en los comentarios todo lo que queráis saber y queréis que comparemos con este nuevo dispositivo por mi parte nada más nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal hasta otra adiós y y y y y y y